Hola y bienvenidos a el show, soy David con Geeks and Jokes, estamos aquí localizados en Gaming, en Edinburgh, Texas. Vamos a estar haciendo un video un poco diferente debido a que nos lo pidieron en los comentarios de unos videos anteriores, querían que hiciéramos un video de como checar cartas proxy o cartas falsas que puedan llegar a tus manos de una compra que estás haciendo, alguna transacción que estás haciendo, el video va a quedar en Picture in Picture, a ver si puedo lograr que esto suceda y vamos a estar utilizando lo que es una lupa de joyero, un celular, cualquier tipo de celular que tenga luz puede servirnos para identificar las cartas que tengo aquí, una carta que tengo aquí es falsa y la otra es verdadera, aquí ya deben de estarlo viendo en este video que voy a estar tomando. A simple vista las cartas no se les ve mucha diferencia, la única diferencia, les voy a dar unos segundos si quieren apreciar o tratar de adivinar cual es la carta falsa. Las dos cartas son de M11, una de las diferencias más visibles que yo puedo tener aquí es el marcado el set, uno se ve mucho más oscuro y el otro mucho más claro y voy a utilizar, ahora voy a utilizar mi celular para utilizar lo que es la luz, como pueden ver aquí está la luz y voy a tratar de que se vea un poco, puedes moverlo sobre la carta y vemos que casi no pasa luz a través de la carta, esta carta que tenía un poco más oscuro, el símbolo de el set, ahora vamos a pasar esta carta y creo que se van a poder dar cuenta cual más o menos es la original, si podemos ver, vamos a verlo aquí en donde está escrito enchantment y le puedes pasar la luz y deja pasar mucha claridad de la luz y aquí la carta se ve totalmente oscura, y vamos a seguir viendo como funciona esto de las cartas fake y las cartas verdaderas, como dije ahora voy a tratar de revolverlas un poco y yo que tengo las cartas puedo notar la textura, una textura mucho más suave en esta que es la carta original, si pueden ver aquí sigue estando el símbolo del set mucho más oscuro pero la carta es mucho más suave, esta carta está mucho más acartonada, eso puede pasar con cartas más viejas que absorben mucho un poco la humedad, sin embargo se puede notar una amplia diferencia, ahora vamos a pasar a lo que es la lupa, la lupa de joyero y espero que se pueda ver, entonces aquí vemos los rosetas de las impresiones y vemos que la impresión en la palabra void, este es un negro muy sólido el que estamos viendo ahí y si nos vamos a lo que es la carta falsa o la carta proxy no se puede ver muy bien, no se puede parecer muy bien pero es un poco más pigmentado aquí es donde se nota bastante más no se si pueden ver las pigmentaciones en la M de M11 ahí se puede ver más y aquí se ve un negro mucho más sólido que es una sola impresión sobre lo que es la impresión de la carta, después corren la impresión de negro, de las letras, los símbolos de maná y los símbolos del set nos vamos aquí a lo que es el símbolo de maná y se puede ver un una impresión muy muy pareja aquí está y esta se ve mucho más pigmentada si la pueden ver ahí y por último otra de las exámenes que yo particularmente le hago es el símbolo de maná verde por el la parte posterior de la carta la parte de atrás de la carta muchas de las copias de las cartas falsas ponen mucho énfasis en el frente de la carta más sin embargo no tanto énfasis en la parte posterior de la carta y como lo pueden estar viendo aquí el símbolo de maná verde tiene puntos rojos más sin embargo en una carta original el símbolo de maná verde tiene tres puntos rojos que forman una L entonces en el en el símbolo de maná verde hay tres puntos rojos que forman una L que aquí no se pueden apreciar muy bien más sin embargo en la carta falsa los símbolos están los símbolos las puntitos rojos las pigmentaciones rojas están en todo el símbolo que nos demuestra una mala que nos demuestra una mala impresión en la parte posterior de la carta obviamente la carta que está aquí en la mano derecha es la carta falsa como dije yo tengo una ventaja puesto a que las estoy las puedo tocar al tacto también hay una gran diferencia como dije una es más acortonada obviamente utilizar un otro tipo de papel para imprimirla y esta carta que es original es una carta que está mucho más suave ¿por qué elegí estas dos cartas? para empezar porque era una de las que tenía disponibles que era una de las cartas que son fake yo no tengo nada en contra de las proxys que están bien hechas lo único es que hay que escribirle que es falsa en algún lugar de la carta para que puedas ser honesto y la gente que la ve en tu carpeta o que la gente que la ve en tu deck sepa que la carta es falsa sin embargo te gusta tener una buena impresión ya que no son tan caras estas cartas ¿verdad? este entonces como dije hay otros tipos de pruebas que se les puedan hacer y elegí este set porque es el que no tiene el sticker de lo que es Wizards of the Coast no tiene el sticker entonces es más difícil ver que carta es original y que carta es falsa este y es así como yo me puedo dar cuenta de las maneras en las que las cartas son falsas o son originales como dije hay más maneras se puedes doblar las cartas y hay una manera en la que uses luz negra que obviamente en este video no se va a poder apreciar bien por eso evité hacerla más sin embargo si puedes poner tu carta en luz negra puedes observar las orillas de la carta si fue mal impresa o mal cortada las orillas van a brillar porque va a ser un trasfondo blanco y van a brillar las orillas de la carta si fue mal cortada o mal impresa yo sé que Wizards tiende a cortar mal sus propias cartas mas sin embargo como la impresión fue una impresión original y no es una fotocopia o una copia que está insertada en un papel tiene una gran diferencia puesto a que es el mismo estilo de papel es el mismo estilo de impresión es el mismo estilo de tinta y no va a ponerte estos bordes blancos que se presentarían si los ves a luz negra hay otro tipo de estudio que le puedes hacer a tus cartas que es pesar la carta mas sin embargo yo no estoy tan familiarizado con ese tipo de estudio si ustedes están familiarizados con otro tipo de examen que le puedes hacer tu carta para saber cual es la carta falsa o cual es la carta original sin destruir la carta este háganmelo saber con gusto puedo aprender de todos los métodos y formas que ustedes lo hacen también hay otros elegí este tipo de carta porque hay otras cartas que te puedes dar cuenta con el tipo de la letra que viene a la carta y pues esas obviamente vamos a descartarlas porque esas alguien que va empezando a jugar se va a dar cuenta como quiera inmediatamente que la carta es falsa las tonificaciones de la tinta Emanuel un amigo mío que es juez este tiene un una presentación muy buena hacia los jueces de Magic que es sobre la tonificación de la tinta no siempre es un buen indicador de que la carta es falsa mas sin embargo por lo general son cartas que tienes que empezar a checar son cartas que tienes que empezar a checar por lo general este como dije si quieren algún otro video que quieran que haga para ustedes avísenme en los comentarios y yo con gusto haré videos para tratar de mejorar el ambiente en la comunidad obviamente aquí no queremos a nadie que esté vendiendo cartas falsas como originales y una manera de evitar que suceda es la educación y es la información un grupo de joyero que trae 20x en el punto de visión y pueden utilizar su propio celular para como una lámpara para poner luz abajo de la carta y poder ver que tanta luz pasa o que tanta luz no pasa dentro de las cartas a mi me tocó comprar un tarmawave que inmediatamente táctilmente la carta obviamente estaba muy encerada la carta no se veía bien los colores no estaban ahí entonces me pude dar cuenta la puse bajo la lupa de joyero a ver si puedo poner las fotos en los comentarios para que vean otra de las cartas que pude encontrar que son falsas que a mi me llegaron no hubo problema contraté al comprador no todos los que te envían cartas falsas es que te quieren estafar a veces son mal desentendidos hay gente que no lidia con muchas cartas o que es la única impresión de la carta que tienen no tienen la oportunidad de ver cartas una carta falsa y una carta original al mismo tiempo entonces bajo esas recomendaciones les aconsejo la lupa poner la luz educarte un poco en lo que es las impresiones de los sets si ya tiene lo que es el sticker asegúrate que el sticker al flotarlo no se caiga el sticker que viene en las cartas más nuevas y como siempre aquí estamos esto fue todo por hoy si les gusta el contenido que hacemos por favor consideren suscribirse y compartir esta información ya que esta puede evitar que alguien sea estafado muchas gracias y nos vemos en el siguiente video y nos vemos